¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! Dale, más comunicación. Ángel, Ángel. ¡Bajalo, Ángel! ¡Bajalo, Ángel! ¡Bajalo, Ángel! ¡Bajalo, Ángel! ¡Bajalo! ¡Atrás! ¡Baj! 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 ¡Bajo! ¡Bajalo, Ángel! ¡Bajalo, Ángel! ¡Bajalo, travel, travel! ¡Baja, vajalo, vajalo! ¡Bajalo! ¡Bajalo, bus eso! ¡Bajalo, bus eso! ¡Pum visitos! ¡Tavqué! ¡Flaco! ¡Flaco! ¡Ojo acá! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Diez cacho! ¡Diez cacho! ¡La concha de mi madre! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Gané! ¡Gané! ¡Felz fútbol! ¡Bien cacho! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Bien! Tranquilo, sin falta ¡Vale, boludo! ¡Vale, boludo!